Lea Kaufman, apodérate de tu cuerpo, es el libro que Lea escribe, es autora, es la responsable de preguntarnos ¿Eres feliz en tu cuerpo? ¿Te mueves en el mundo con plenitud? ¿Te gustaría hacer un uso más eficiente de todo tu ser? Ayer Lea Kaufman explora la pérdida de autoridad sobre nuestro cuerpo a causa del intervencionismo que ejercen, por ejemplo, la familia, la sociedad, que somos, cuando somos niños, cuando perdemos ese control o cuando perdemos ese apoderamiento de nuestro cuerpo siendo adultos Y bien lo decía ayer Lea en una historia que compartí en el micrófono, a veces vemos nuestro cuerpo como basurero, porque pues todo entra y pensando que va a salir, pero no sale Lea, se queda adentro Así es ¿Qué te motiva a escribir apodérate de tu cuerpo? Hola Fernanda, encantada Encantada, vienes de Cali, de Colombia Sí, desde Colombia ¿Qué tal de bonito lugar donde estamos transmitiendo? Hermosísimo, la verdad que si bien yo había venido mucho al DF, como decían hace un rato, no conocía esta zona y es realmente hermosísima Preciosa, desde el DECA Así es Aquí estamos, Lea, cuéntanos Sí, bueno, Apodérate de tu cuerpo es un libro que pretende ser una experiencia, como todo lo que yo comparto desde mi plataforma digital, desde leacaufman.com Son cosas muy prácticas para volver a conectar con nuestro cuerpo como un vehículo de conciencia, no solamente ya tratar al cuerpo para vernos bien o como nos dicen que tenemos que ver, y tú lo hablabas al inicio, ¿no? Lo que nos dicen que tenemos que comer, las modas que hay ahora, y realmente nosotros le cedemos el poder de nuestro cuerpo a la moda, al médico, al de fitness, que eso todo tiene su lugar y es muy importante Pero si no nos conocemos, si yo no sé, y retomo tu ejemplo, ¿no? ¿Qué me cae mejor? Si la carne o las verduras, si yo no puedo darme cuenta lo que me hace bien de lo que me hace mal por mí mismo, ese es mi verdadero poder Si no, siempre voy a estar a merced de la moda y de las cosas externas Hablábamos de un ejemplo al principio de una historia que tiene que ver con la congruencia ¿Apoderarte de tu cuerpo tiene que ver con eso? Por supuesto, en Apoderarte de tu cuerpo, bueno, presento mi terapia que es Movimiento Inteligente Y yo digo que Movimiento Inteligente es navegar tu mundo interno con calma para poder navegar tu mundo externo con poderío Nosotros vivimos adentro nuestro y vivimos afuera Y la incongruencia es que lo que está adentro y lo que está afuera no van de la mano Entonces muchas veces cuando yo me olvido de mí mismo y sigo una moda, por supuesto que voy a ser incongruente Porque no hay nada interno que de verdad sostenga mis acciones ¿Podría haber gente que decida ser vegano, por ejemplo, pero que eso no vaya con la salud de su cuerpo? Por supuesto, yo creo que en la comida y a mí en particular me pasa Yo tengo una complexión muy pequeña, si yo dejo de comer carne por mucho tiempo yo me siento mal Y es una sensación de algo me falta, algo me falta Y ya me como mi churrasquito uruguayo y ya me siento mejor Pero eso uno tiene que aprender a conocerse y sobre todo a no oponernos Cuando creamos estas guerras afuera, entonces carnívoros contra veganos O panistas contra pristas y todo es en contra, en contra, en contra Y eso empieza en la guerra que tenemos adentro En la guerra que tenemos contra nuestro cuerpo para cambiarlo, manipularlo porque es feo Porque lo tengo que dejar como alguien dijo que tenía que ser y no como es Porque no acepto mis emociones, porque no acepto mis deseos, lo que yo de verdad quiero Y esa guerra interna es lo que crea estas separaciones y contradicciones afuera Tengo un gran ejemplo cercano, Lea, que es mi mamá Mi mamá es vegetariana Pero nunca nos ha hecho sentir incómodos cuando comemos juntos O sea, ella dice, siempre yo con una ensalada lo resuelvo En todos lados hay ensaladas Nunca nos hace sentir ni culpables de estar comiendo carne Ni incómodos, ni nos hace pensar que ella es más saludable que quienes comemos carne A mí me gusta mucho su actitud frente a ser vegetariana Pero no encuentro eso en toda la gente Encuentro a gente que ya cataloga a los demás Por si es vegano, por si no es vegano, por si come carne, por si no la come Y entonces ya se vuelve un juicio hacia la persona En torno a que si cuidas a los animales no los cuidas ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando en el mundo? Y es la gran mentira de como si hubiera una sola verdad O como si hubiera un solo camino Y entonces yo necesito imponer mi verdad o mi camino a los otros Y la propuesta de Movimiento Inteligente es abrirte espacio a ti mismo Que es lo que tú realmente quieres Y si tú no te respetas a ti Si no vas desde un lugar de no juicio hacia ti Que empieza, eso todo suena muy lindo, ¿no? Pero empieza tratando bien a tu cuerpo Si tú tratas mal a tu cuerpo no te puedes tratar bien a ti mismo Cuando eso está, puedes mirar al otro Pero si ni siquiera te miras a vos De saber que te hace bien, que te hace mal, que te duele, que no te duele No vas a tener espacio para alojar y recibir las distintas opiniones Y decisiones de estilo de vida sin juzgarlas ¿Dónde podemos comprar Apodérate de tu cuerpo, tu libro, Lea? Sí, el sábado tengo una conferencia gratuita en el sótano de Quevedo a las 7 de la tarde Y ahí, bueno, lo pueden comprar y va a haber firma de libros Y es una conferencia que iba a ser la presentación del libro Pero obviamente, dadas todas las circunstancias, la cambié Y vamos a estar hablando de cómo edificarnos internamente Cuando nos mueven el piso Entonces voy a dar herramientas muy concretas Para, bueno, superar toda la tensión Tanto física como emocional Que quedó luego del 19 de septiembre en la ciudad ¿Y dónde vas a hacer eso? Eso va a ser en el sótano gratis En el sótano de Quevedo La librería de Miguel Ángel de Quevedo El jueves a las... El jueves 12 a las 7 de la tarde Y el sábado tengo un taller Donde ya vamos a estar trabajando más profundamente en eso Que es un taller donde todo lo que se colecte Se va a donar para la reconstrucción de las casas de los damnificados Y estamos haciendo desde mi plataforma web una promoción muy grande Y nos han comprado cupos desde España, desde Estados Unidos Para que los rifemos aquí en México Y a la vez que el dinero se done Los mexicanos que lo necesiten Puedan venir totalmente gratis al taller usando estos cupos Entonces las personas que estén interesadas y nos están escuchando Pueden escribir al Facebook A mi Facebook de Lea Kaufman Y a las primeras 5 personas Les vamos a regalar el taller Que está pago por europeos y americanos Y el dinero ese se va a donar y va a quedar aquí en el país Lea Kaufman, estás en Facebook Estoy en Facebook, así me encuentran Gracias